Tengo el placer de estar nuevamente en contacto con Francesca Emanuel. Gracias, Francesca, por estos minutos nuevamente. Socióloga, investigadora peruana de la American University en Washington. Es amiga de esta casa, nos ha aportado con mucha información y análisis, algo que valoramos enormemente en este programa. Francesca, hoy queremos hablar de la OEA nuevamente, porque el jefe de la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha realizado varios viajes. Esto yo creo que no tiene sentido si no hablamos de ese chisme, un secreto a voces de una pareja novia de Luis Almagro durante mucho tiempo, que, bueno, que se enamore me parece excelente, pero que su pareja esté dentro de la estructura de la OEA, que dependa de él y que viole por eso mismo las líneas éticas de la institución, ya no me parece tan bien. Y me parece todavía peor que la OEA esté pagando una serie de viajes con esta pareja dependiente, compañera de trabajo, compañera de amor. Bueno, no sé cómo ordenar esto. Francesca, ayúdame. Bienvenida. Buenos días, Claudia. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera empezar mencionando que estamos frente a un escándalo que una vez más expone cómo el secretario Almagro socava la credibilidad de la Organización de los Estados Americanos. Y es que el artículo que ayer se presentó o se publicó es lapidario. Demuestra claramente que Almagro ha mentido a toda la comunidad internacional. ¿Por dónde, Francesca, por dónde te enteraste? Veamos un poquito cómo ha circulado la información. El artículo sale en la agencia de noticias Associated Press. Sale primero en inglés y luego sale en español. Así es. Y si recuerdas, esta agencia de noticias es también la que destapa la información que conocimos el año pasado de que el señor Almagro mantenía una relación con una empleada de la Organización de Estados Americanos. Y si recuerdas, cuando la prensa lo dio a conocer con pruebas palmarias, Almagro tuvo que confesar. Pero en su confesión, él aseguró que su novia, la funcionaria de la OEA, Marían Vidaurri, nunca había trabajado bajo su cargo. Esto es especialmente importante porque es lo que violaría el Código de Ética, el tener una relación romántica con una trabajadora, que en este caso estaría bajo su supervisión. Pero Almagro dijo que Vidaurri nunca lo había estado y de hecho le hicieron eco varios otros altos funcionarios de la OEA que hablaron con la prensa. Pues el artículo de ayer lo desmiente totalmente a él y a todos los que lo encubrieron. La señora Vidaurri trabajaba bajo su mando. ¿Cómo se explicaría si no que el secretario viajó en el transcurso de dos años 33 veces fuera de la sede de la OEA que queda aquí en Washington a eventos oficiales con Marían Vidaurri como su asesora? Y de esas 33 veces viajó 15 veces, al menos 15 veces, con ella únicamente como su asesora principal, sin ningún otro asesor. Así es, esa era la etiqueta que tenía, ¿no? Asesora posteriormente, asesora principal, a su vez su pareja, a su vez dependiente, unos 20 años menor que él. Pero eso está para el chisme. Lo que nos interesa es lo que afecta a la línea ética y a los recursos también, Francesca. Porque estos recursos, recordemos, no vienen del bolsillo del señor Almagro precisamente, ¿no? No, desde luego. Y viajaron a Brasil, Colombia, Europa, con financiamiento de la OEA. Si viajas con alguien como asesora, esta persona trabaja bajo tu mando. Y hay que hacer también una precisión aquí. Porque todo apunta a que habría una situación incluso más dolosa. Un encubrimiento adrede del puesto de la novia. Porque en los registros de la OEA aparece ella como empleada de un departamento distinto al del secretario general. Pero en la realidad, con esta información, vemos que laboraba para Almagro. Incluso la agencia EFE reportó hace unos meses atrás que Vidaurri tenía una mesa de trabajo en su oficina dentro de la misma oficina personal de Almagro. Eran ellos los dos que despachaban desde la oficina personal de Almagro. O sea, no sé si se imaginan el clima laboral tóxico que esta situación producía en la OEA, que es financiada, como bien decías tú, con fondos públicos, con fondos de 34 países de la región. Los países deberían quitarle ya la confianza al secretario Almagro para que siga liderando esta organización de los Estados americanos, que tiene a casi todos los países de nuestra región que son miembros. Además, tú señalabas el tema del financiamiento. Este financiamiento ni siquiera se puede identificar dentro de los documentos que son publicados en la web de la Organización de los Estados americanos. No sabemos, al día de hoy, cuánto costaron estos viajes porque no han sido transparentados. Nos ha llegado información, la podemos mostrar de repente en un cuadrito, me llega información de los detalles de estos viajes. Mira, Francesca, 2018, ahí está, 5 al 6 de julio del 18, un viaje a Nueva York para participar en el evento, International Human Rights Summit 2018, el del 25 al 26 de julio, otra vez, del 4 al 6 de agosto. En este tercero, los gastos de viaje fueron parcialmente cubiertos por los organizadores. Del 7 al 10 de agosto, Argentina, 28 a 29 de agosto del 2018, un viaje a República Dominicana, los gastos parcialmente cubiertos por los organizadores. Septiembre del 2018, para participar en la Cumbre Latinoamericana, la Gala de la Democracia, gastos parcialmente cubiertos por los organizadores del evento. Esto en Miami, 25 y 26 de septiembre, a la Haya, Países Bajos, para participar del evento Carnegie Peace Building Conversation, en esta ocasión, firmó un memorando de entendimiento con dicha institución, obviamente, acompañado del 7 al 10 de octubre del 2018, a Gran Bretaña, 16 de octubre del 2018, a Nueva York, a Miami, me apuro porque son un montón, un montón de viajes, Boston, y ahí, con la especificación de quién paga estos gastos, ¿no? Posteriormente, a España, esto es en el 19. Mira, te invito a que mires estos detalles, es información que nos ha llegado recientemente. Hay otros viajes, como puedes ver ahí, hemos resaltado gastos cubiertos por la Secretaría General, gastos de viaje de los asesores cubiertos por la Secretaría General, y así, 14, 15, 16, 17, a una serie de lugares. Me voy a los últimos, el 2022, el último dato, el 2022, 24 al 26 de febrero, Secretario General viajó a New Haven, Connecticut, para participar del evento Latin America Leader Series, organizado por la Universidad de Yale, también acompañado por su asesora, los gastos de viaje fueron cubiertos por la Universidad de Yale, en fin, son todos estos viajes que pone en la mesa de debate todos estos ejes, ¿no? Pongo por fuera el amor, porque a mí me encanta que la gente se enamore, pero lo que está en cuestión aquí es un quiebre, una falta de respeto, una violación de los principales ejes éticos dentro de la OEA, el dinero, y no menor, el tiempo, porque finalmente Luis Almagro es una persona a quien se le paga para que cumpla una serie de tareas, ¿verdad? Me gustaría saber también de la importancia, urgencia de todos estos viajes, entonces es un tema ético, puede haber abuso de poder, el dinero y el tiempo son algunos de los elementos. ¿Tendrá esto alguna repercusión en estos días, ahora que está saliendo la información y seguramente tendremos en los días que vienen más información? ¿Crees que haya algún debate? ¿Crees que esto pueda hacer tambalear la estabilidad, la credibilidad? ¿Qué consecuencias hay? A ver, hay una investigación independiente en curso, se aprobó hace unos meses, una investigación que está siendo llevada a cabo por una firma de abogados externa a la OEA y que en los próximos días o en las próximas semanas va a emitir su veredicto o va a publicar esta investigación y se la va a presentar frente al Consejo Permanente de la OEA y va a determinar si es que el secretario Almagro violó el Código de Ética de la OEA. Pero esta investigación, desafortunadamente, incluso si determina que el secretario general violó el Código de Ética y las reglas de la OEA, las reglas de la OEA en realidad están hechas de forma tan mal, están hechas de forma tan vaga que no estipulan sanción alguna en este caso. La sanción tiene que venir por parte de la voluntad de los estados. Es cierto que ahora estamos hablando de violaciones administrativas, de violaciones de ética muy graves y tal vez incluso de malversación de fondos. Pero esta investigación independiente que menciono no abordará el comportamiento sistemático doloso de parte del secretario general Almagro que ha mellado el sistema interamericano de derechos humanos y que ha mellado, al fin y al cabo, la salud democrática de nuestra región. O sea, me refiero que hay casos políticos en los que Almagro está involucrado que manchan la institucionalidad de la OEA, como el rol, por ejemplo, que jugó en el golpe de Estado de Bolivia, con sus falsas alegaciones de fraude electoral en 2019. Me refiero a la alianza que tuvo el secretario Almagro con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que está hoy preso aquí en los Estados Unidos por narcotráfico y por tráfico de armas. Almagro saboteó ahí en Honduras la misión anticorrupción de Honduras, la MASI, que dependía de la OEA. Y me refiero también a unas últimas sentencias que me parece que aquí hemos abordado, una sentencia en contra de Almagro por parte del Tribunal Administrativo de la OEA, porque Almagro no renovó de forma irregular el contrato del exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el jurista brasileño Paula Obrado, que ustedes lo han tenido también en el programa. Y en este caso... Y que fue, Francesca, tú sabes que Abrao tuvo un papel clave en las investigaciones después de la ruptura constitucional del 2019, porque estuvo en Bolivia, recorrió los lugares donde se violaron los derechos humanos, estuvo en contacto con las víctimas, con un equipo, planteó ese primer informe con resultados que después fueron ratificados por este otro informe del GIEI. Entonces, creo que hay también hilos políticos en la relación en lo que hizo o dejó de hacer respecto de Abrao, me parece. No, desde luego, y de hecho, organizaciones de derechos humanos denunciaron en su momento que era muy sospechoso que no se renovara el contrato del señor Abrao, a pesar de que todos los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían votado para la renovación de su contrato. Y era sospechoso porque parecía que el señor Almagro estaba complaciendo a los países o a los gobiernos de derecha del momento, por ejemplo, me refiero al Brasil de Bolsonaro o al Chile de Venezuela o en Bolivia a Yanín Áñez porque la CIDH y el liderazgo de Abrao estaba denunciando las violaciones a los derechos humanos en estos países. Entonces, hay casos gravísimos que veían la legitimidad de la OEA y de los que Almagro fue el actor principal. Y los países miembros de la OEA deben tomar estos casos como evidencia suficiente para iniciar un proceso de expulsión del secretario general contemplado en el artículo 116 de la carta de la OEA que requiere la votación de dos tercios de los miembros, es decir, de 23 países. El señor Almagro debe ser expulsado de la OEA para poder sanearla y posteriormente los países deben iniciar una reforma integral para que realmente se representen los intereses de los Estados miembros para que no tengamos o que la OEA no tenga reglas tan vagas como las que contempla en este momento que no permiten una sanción ante violaciones graves como las que estamos viendo en este momento con las mentiras del señor Almagro con el hecho de que haya tenido una relación romántica con una subordinada y el hecho de que no tengamos transparencia respecto a las finanzas de la OEA porque hay una cosa importante por ejemplo el único funcionario de la OEA que su salario no es público es el del señor Luis Almagro o sea por ejemplo también todos estos viajes que has mencionado no se señala cuánto le costaron a la OEA y a los países que financian a la organización de los Estados americanos y estoy viendo que esta noticia no solamente está en estas fuentes que hemos mencionado por supuesto la tenemos en nuestra casa periodística pero en agencias de noticias como EFE tomando diferentes hilos de esta información Almagro el 19 viaja en 38 ocasiones en un año 38 ocasiones y 10 estuvo únicamente acompañado por la funcionaria al menos 5 de estos traslados se financiaron directamente con dinero de la OEA entre los viajes donde estuvieron los dos solos hubo una visita de 3 días a Río de Janeiro en agosto del 2019 para participar del 95 periodo ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano un viaje de 4 días a Oxford para una conferencia sobre Latinoamérica y bueno hemos visto la lista que yo creo que podemos poner a disposición en nuestra página digital y en nuestras páginas de papel también a partir de ahora pondré el punto acá con Almagro porque creo que tenemos que esperar resultados de estas investigaciones y sobre todo las sanciones porque hay elementos más que preocupantes y a estas alturas evidentes ya Francesca yo me voy a otro chisme que es el de Vargas Llosa un chisme que yo he seguido la verdad por curiosa y es Vargas Llosa que se separa de su esposa luego inicia una relación con Isabel Presley se queda con ella gran historia de amor gran drama con la ex mujer con los hijos ahora resulta que no que ya no está con Isabel Presley que vuelve ahora se lo ha visto otra vez con la señora uno de los hijos que está mostrando fotografías todo esto es para el chisme tú me dirás qué tiene que ver con el periodismo con el periodismo serio bueno no mucho lo que sí tiene que ver con el periodismo más serio Francesca es una fotografía que me ha llamado también la atención de Vargas Llosa con la presidenta Boluarte me ha llamado la atención porque Vargas Llosa de su nido de amor ahora ha pasado a un peligroso involucramiento para su imagen con la presidenta Boluarte dados los cuestionamientos que hay no sé si tienes información al respecto Francesca no desde luego yo creo que el pueblo peruano que en este momento está demandando la renuncia de la señora Dina Boluarte que asumió la presidencia el pasado 7 de diciembre el 80% del pueblo peruano está demandando su renuncia por tanto el 80% del pueblo peruano que ve al señor Vargas Llosa siendo condecorado por la presidenta del Perú que es rechazada ampliamente pues entiende que esta condecoración es una traición por parte de él al pueblo o sea esta es como la consolidación de la traición porque él ya había traicionado al pueblo peruano en las últimas elecciones apoyando la candidatura presidencial de Keiko Fujimori que si ustedes recuerdan es la hija del condenado por delitos de lesa humanidad por 25 años en el Perú que está en este momento preso y que ella se enfrentó contra Pedro Castillo en las últimas elecciones y Vargas Llosa apoyó a Keiko Fujimori entonces esto es realmente doloroso verlo una de las figuras más importantes de la cultura del Perú o de la cultura literaria del Perú sino la más importante de este momento y lo que quiero señalar es que lo que está haciendo el gobierno peruano es intentar identificar cualquier figura que le pueda dotar de respaldo que los pueda hacer ver como que realmente es un gobierno legítimo hace poco yo estoy en este momento en Washington aquí en Estados Unidos vino la canciller para poder reunirse con funcionarios del Departamento de Estado con congresistas con senadores cuando en el Perú se estaban desarrollando protestas multitudinarias que hasta el día de hoy no han disminuido en realidad y cuando en el Perú se están violando los derechos humanos estamos hablando de más de 60 personas que han muerto desde diciembre en el Perú 48 de estas personas han muerto a manos de la policía y del ejército la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que es la organización o la coalición que tiene más organizaciones de derechos humanos en el Perú ha señalado que todas estas muertes son ejecuciones extrajudiciales y todas estas muertes han sido localizadas en sectores rurales con personas indígenas campesinas quechos aymaras es una situación es una crisis de derechos humanos muy grave que con este con este evento público pues el señor Vargas Llosa está blindando está apoyando está haciendo no vamos a esperar de Vargas Llosa un apoyo cerrado a Castillo por supuesto no vamos a esperar que Vargas Llosa defienda ninguna postura de izquierda porque de hecho es un franco enemigo de cualquier vertiente de izquierda en América Latina y en el mundo pero de ahí a tener esta relación y sin mencionar porque creo que tuvo la ocasión de hacer alguna mención de lo que está sucediendo en Perú me da la sensación de que no no he escuchado el discurso la última vez la última vez que lo escuché fue en París un discurso en francés no muy bueno creo que tiene que hablar en castellano no más Mario Vargas Llosa pero creo Francesca que no ha hecho ninguna referencia a esto más allá de las ideologías de las posturas creo que un intelectual de la talla de Vargas Llosa tenía que hacer alguna mención a tanto sufrimiento en Perú no sé si lo ha hecho si tú sabes algo y luego esta postura este evento público contradice uno de los propuestos valores más importantes que él defiende que es la libertad porque el gobierno ahora del Perú está restringiendo todas las libertades las libertades de prensa porque ha habido entre 170 y 173 casos de periodistas atacados por las fuerzas de seguridad del Estado porque hace una semana o una semana y media el gobierno del Perú publicó un protocolo para restringir la forma en que los medios de comunicación puedan cubrir las protestas por ejemplo si eso no es restricción de la libertad de expresión yo no sé qué es y luego por otro lado pues tienes la libertad de la restricción de la libertad de poder manifestarse en las calles totalmente a ver si en alguna de las ficciones entra esta situación de Perú ya que Vargas Llosa mete la realidad en sus cuentos como lo hizo en otra oportunidad con su último capítulo amoroso de repente esto de Perú entra en alguno de sus cuentos y nos enteramos de su posición reitero no es un dato menor porque es un intelectual de una gran talla en Perú en América Latina y en el mundo por lo que este encuentro y esta condecoración por supuesto que nos tenía que llamar la atención muchas gracias Francesca Emanuel por ayudarnos con la información y sobre todo con la interpretación de estas cosas que están sucediendo en el continente muchas gracias a ti Claudia gracias a ti gracias a ti